hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que los pantalones yo te digo la verdad yo vengo y me pongo fresquito en el aviario no voy a enseñar como estoy pero que me puedo fresquito en fin como estáis una cría fatal o de mierda de mierda de miércoles a mi miércoles está haciendo una cría malísima porque estamos teniendo los paros completamente artificiales mira aquí todos los pichones no voy a decir yo que me vaya a mí de lujo porque os mentiría porque lo de lujo sería pichones pichones no 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 este año ya mirar esto de aquí que a mí me vienen los títulos cuando estuve en el mundial 6 título me trae muy bien como ve este que se hace aquí en madrid que basta la cosa regular porque hay muy poco pájaro señores que está en muchos problemas de ir a no sé si me va estupendo sí sí a todo el mundo le va a genial todo el mundo esta vida maravillosa y al final vamos a decir las verdades verdades como puño yo estoy aquí para decir la verdad de señores estamos sacando paro artificiales y es lo que hay si tú quieres más o menos salvar la cría por lo que tiene que hacer lo siguiente te coge tu papilla de cría le mete antibióticos lo hago una buena mezcla y por lo más por la mañana medio de noche te inflas a capillones que pasa después salen todos artificiales todos 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 la verdad porque salen artificiales está aquí y no salen no es lo mismo que por eso siempre he dicho seré dos o tres años disfrutar de la cría porque porque por ejemplo mira volver para ganar como a la madre no voy a enseñar más o menos cómo va la cosa y lo voy a explicar por qué mira este tiene una cría natural lo bueno de la 117 ahí va uno queda más de callada postura es de la que veis aquí son segundas puestas mira que está la segunda puesta mira cómo va está con arbinos están nacidos al vino no estaban hace los arbinos disculparme entonces atrás esta tiene robo a la blanca mira está como está en fin señores que os puedo enseñar ya ves tú pero por enseñar todo cargado todo mira pero señores paro artificiales yo sé que cuesta y lo que queremos es sacar todos los paros que podamos los paros que no pisen fuera la hembra que críen más fuera mira os voy a enseñar una cosa que no lo debería de contar pero yo siempre digo la verdad mira mira aquí lo vi con mi propio mira lo veis ahí los pichones descuartizados que le arrancó la cabeza mira esta ha cogido la hembra la hembra que no es mía y le descuartizó que no era mía digo para cambiar de hambre le descuartizó todos los pichones pues la hembra ya tiene libertad total es decir esa hembra es que ni para venderla el más son mío porque el más yo sé porque estaba yo aquí estaba aquí estaba viendo como lo estaba descuartizando sin problema diga juan cambio de pichones no porque porque no bueno me dio no me dio por lo vi descuartiza hoy libertad que te quiero fuera yo no los quiero para nadie porque el año que viene lo que va a hacer es meter sangre por mala o no quiero yo lo que quiero es meter siempre hembra mí yo voy a decir como yo trabajo mi hembra hembra mía y meto machos nuevos nunca la hembra la hembra mía la hembra mía o casi siempre o de alguien de confianza que más o menos tenga mi estilo de cría porque yo que os enseña como voy voy yo me estoy llamando mira lo ve mira este mi estilo de cría mire ahí que es el más fuerte que me va más bueno mira mira estos son los arbinos mira lo veis los arbinos estos son arbinos una hembra y cuatro más abrazas de tres machos portadores pero aquí está lo veo no mira más crea esto que me están haciendo me tienen que nacer mañana esto poniendo va la cosa mira mira por aquí salí de la madre mira que estos pichones por aquí todo esto acaban de nacer mira lo que es una buena genética mira esta para tengo que mi princesa esta para sola sin macho mira mira mañana te voy a anillarlo genética después de aquí son macho porque estos dos esta hembra con el campeón del mundo el campeón del mundo es este ven estoy diseñando el campeón del mundo el de papá ven este es para lo que más me gusta de la vía pero este este amarillo a la blanca hermeo dos buenas crías da de comer pisa toda la hembra este es el mejor padre que tiene papá hay que cuidarlo mira esta de aquí mira esta como está lleno de pichones mira otro pichón y la para poniendo mira aquí toda la creca nace de nuevo ven mira que también me muere como enseñado antes mira, mira que ni se levanta fuera más crías más crías más crías más crías me da un poco mira carnacíos estos son arbinos si estos son los arbinos carnacíos lo veo o no arbinos y portadores o sea que hay un pichón me parece por aquí no mira aquí mira ahí estoy incubando y estoy lleno de crías todo todo mira arbinos lo ve ahí mira mira cría y esto en selección 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 tu cuerpo es el buen padre y de esto por ello las crías es una mierda va como van porque estamos haciendo paro artificiales que no digo que tenéis la culpa cada vez la cría es peor cada día y está metiendo mucha merece y yo lo sé yo no le meto toda la mierda del mundo pero esto está poniendo pisiones y va bien y de cuánto le mete un bombón de mierda no yo tengo un aviario para concursar y meto todo lo que pueda ahora estoy diciendo mira los rolas blancas esto van para allá estaban para allá mira mira qué blancura mira qué pedazo de padre mira mira este segundo ese es un intento yo me lo diré cuando esté pigmentado mira esta que es la segunda puesta mira si es que por todos lados mira mira por aquí mira por aquí está poniendo todo mira 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 qué padre será que roja la blanca al vino robo mira y a simbol con todo mira que puede hacer posturas yo no me puedo quejar porque mira mira aquí mira que rojo mira y que marrón mira 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 aquí 5 en fin os voy a decir un truco coger para pillar y ponerlo artificial así que de hinchado la caquería si queréis hacer disfrutar la larga como yo estoy disfrutando de ir a juan un negocio lo que usted diga mi padre están super bien cuidado dentro lo que cabe me gasta la instalación en una pasta y yo lo estoy viendo ahora me ha gasto una pasta para tener y está compitiendo y me encanta competir me encanta mi aviar y me encanta todo lo que hago lo que hago como lo hago mirad 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 ahí tenéis ahí tenéis la respuesta mirad todo el macho comiendo y la hembra dándole de comer a los pichones que me está viendo la hembra con la cámara yo creo que lo que vuelvo a decir si en papilla meter mira esto mañana es canillarlo mirad mirad qué cosa más bonita mirad cómo tiene los buchos la hembra no hay mirad el vino esto es maravilloso señores lo que selección selección y selección punto y todo no todo no vale yo hago una criba intensa yo soy muy evidente con los paros que yo tengo bueno que sean buenos que me creen bien y que ya está y si alguno no me quito la criba hace unos paros excepcionales y todo el que se lleva para los de con franquico burgués o crían bien y la calidad punto que da de todo vamos a ver que también da malo obviamente como esto de aquí como la mancha y como todo pero lo que está medio bueno venga ya hombre venga ya venga ya y a costar un poquito como esto de aquí todo activo tiene mancha portadas que apartado la verdad tan apartado y ya está pero tengo un problemita porque tengo que quitarle a los partos de quitarle la rejilla de hojita la cola de le está manchando en roba puede ponerle una de esto de fondo y ya está y yo invierto invierto porque todo lo que con los palos reinviertos ya se acabó ya lo que yo ya más no puedo mirar que había yo tengo en mira que es voladera miradito lo que tengo allí falla para todo es un destallo y aquí no se acabó con francisco burgo lo que tenía que hacer se acabó a este de aquí y de aquí quería la gama que me da la gana y como yo veo yo estoy muy muy contento muy muy contento yo lo vuelvo a decir este está haciendo una cría asquerosa y diga lo que digáis creo que lo vuelvo a decir selección selección juan vamos coger al final el parito que se queda chicos final se muere de esto que no que no que no mirad mirad que amarillo mirad este que estaba criando sola sola mirad todo lo que he criado sola eh impresionante sola sola mirad que mañana hay que anillarle mirad que calidad mirad esta todo por donde yo veo hay pichones y estoy muy contento mirad 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 comiendo una caca para que veáis como se comen los excrementos lo veo yo no porque lo que hace es limpio el niño pero mirad mirad para afuera voy a quitar la caca para afuera mirad 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 mira qué pichones mira increíble amarillo a la blanca todo intenso con ella y así me va y me queréis de caso bien que no yo voy a seguir con por mi línea mira mira mi línea cuáles mira mira mi línea que están nacidos orgullosísimos cada vez más cada año mejor uno van para atrás yo voy para delante y ya no sé qué jugo que dice que está bien que más esto se ve después vienen los típicos papas fritas que papá que tú no lo haces bien venga pero mostrar mostrar vamos a darle cojón y mostrar como lo tenéis lo como digo lo iluminati lo iluminati que te dicen lo que es correcto lo que no que estoy más alto ya de papas fritas de lo que están viendo esto le va la cría como el culo y es que yo me va más porque y te van dando lecciones de esos esos oficios y mira 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 lecciones que es una lección mire lo ve dándole de comer mira mire y a lo que hay gastaron los dineros coger una pareja en condiciones gastaron los dineros bien y que críen bien se ha acabado y el truco de esto es la muda el truco de esto es la muda así que feliz día de la madre pasarlo bien felicidad de todas las mamis y un gran recuerdo que pasarlo bien pasarlo y que estamos aquí de para los señores a disfrutar y ya está y si te va mal por el pueblo como en los comentarios cómo te va un gran saludo gracias por estar aquí y hasta otra de los canarios hasta otro youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego